¡Qué elegante es por! Al día le cambio el color No importa cómo haya empezado Hay filiales con mi nombre, muy lindo En mi pueblo hay uno que se quedó un poquito Y está muy cabrera la gente de allá, la muchachada Que lo han abandonado un poco y quieren realizarla nuevamente Hay una tribuna de Monumental que lleva tu nombre, ¿no? La Belgrano baja Una platea, una platea ¿Una platea cuál? La Belgrano La Belgrano, una parte de la Belgrano Esa cosa es muy linda Que uno lo siente, una emoción profunda Se inauguró con Rosario Central Con Rosario Central Bueno, Amadeo, obviamente que para todos es un gusto Para mí es especial Ha sido un placer haberte recibido acá Y reconocer a los grandes ídolos que ha tenido el fútbol argentino Y que aparte tienen esta vigencia Y que más allá de lo deportivo es un ejemplo de vida Te queremos agradecer para cuando te hagas algún viajecito Yo que viajé mucho Viste, estos son los mejores productos Así que cuando te metas algún fin de semana Alguna semanita por algún lado Para que puedas disfrutarte Bienvenido a levantarte Te voy a dar un beso Muchísimas gracias por haber venido Gracias por acompañarnos Chicos, nos vemos mañana Así es, mañana te esperamos A las 19 horas Con un nuevo Elegante Sport Gracias, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!